Música Ahorita terminamos con lo de Miriam, yo quisiera compartir con ustedes unas declaraciones de Miguel Cerajaton, el Ministro del Medio Ambiente, a propósito del Día del Medio Ambiente. Vamos a ver lo que él dijo y después conversamos sobre esto. Más de 400 millones de toneladas de plásticos se producen en el mundo cada año, de los cuales la mitad se conciben como una, para una vida útil de un solo uso, la mitad. Y menos del 10% se recicla. Se estima que entre el 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. A eso se le agrega el microplástico, que invaden alimentos, el agua e incluso el aire. Según las Naciones Unidas, se estima que las personas ingieren más de 50 mil partículas de plástico cada año, e incluso mucho más si se tienen en cuenta las partículas inhaladas. Los productos plásticos de un solo uso resultan desechados o quemados. No solamente perjudican a la salud humana y a la biodiversidad, sino que igualmente contaminan todo tipo de ecosistemas, desde los picos de la montaña hasta el lecho marino. Este ministerio aprovecha la fecha para confirmar el compromiso asumido por el país y por el gobierno con la adopción de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, la Ley 225-20, de reducir, el compromiso de reducir la generación de residuos por plástico y la utilización de plástico de un solo uso y del fondo. La Ley de Residuos Sólidos establece medidas para el reemplazo de envases no retornables y promover la utilización de productos o envases con criterios de ecoeficiencia. Bajo este criterio, en febrero del 2023, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto con la Dirección General de Contrataciones Públicas, lanzaron la política de compras públicas verde, que establece una serie de criterios para la compra de ocho productos que se adquieren en grandes cantidades por las entidades públicas. En concreto, se incentiva a los proveedores para que reduzcan o eliminen el empleo de plástico de un solo uso y fondo en envases y empaques de comida. Desafortunadamente, nos educamos asumiendo que la especie humana era totalmente autónoma de las demás especies, que el territorio que ocupábamos era un recurso natural, explotable, una propiedad o, a lo sumo, un pasivo que es reponer. Hoy, una parte de los dominicanos y dominicanas, en forma creciente, empezamos a estar conscientes del daño causado al territorio que ocupamos, urbanizando los bosques y las mejores tierras agrícolas, secando los ríos, destruyendo los manglares, la biodiversidad, todo ello en el marco de un desorden que impone el mercado sin ningún tipo de regulación. Se trata de construir un nuevo tipo de relación con el medio ambiente, que atraviesa por la revalorización del territorio y el medio ambiente, donde la gobernanza, como dice Rifkin, pasa de la soberanía sobre los recursos naturales a la gestión responsable de los ecosistemas. Esto implica, en definitiva, convertir la sostenibilidad en cultura. Y ese es el gran desafío que tenemos por delante, señor Ministro de Educación. El segundo desafío es el agua, lo cual involucra a la reforestación, la restauración de los ecosistemas, al Sistema Nacional de Área Protegida y al manejo de los ríos. La disponibilidad de agua es un tema de seguridad nacional. La disponibilidad de agua es un tema de seguridad nacional, en especial por nuestra condición de insularidad. Ese es un mensaje que debe quedar muy claro. Hoy estamos aquí para conocer nuestro plan de reforestación y regeneración de nuestros bosques. Es un documento abierto que no está escrito en piedra, abierto a recibir propuestas y comentarios y correcciones y mejorar todo lo posible. Debemos reconocer que las amenazas del agua y de la reforestación son muchas. La pobreza y la iniquidad es muy importante. La probabilidad de ser pobre y tener peores condiciones de vida que los que cuidan las cuencas altas que producen el agua que consumimos en la cuenca baja tienen más probabilidades de ser pobres y de tener penores condiciones de vida que los residentes en las zonas bajas. Eso hay que corregirlo. Lo anterior nos obliga a tener una clara política de pago por los servicios ambientales y una activa política social. De esta forma, retribuir el trabajo que se realiza en nuestras montañas para conservar los ríos. Ha sido una política de este gobierno prohibir la extracción de arena de los ríos y localizar en el territorio las minas secas. Hasta el momento, hemos identificado 23 nuevas minas secas para un total de 213 minas secas en todo el país. Esperamos irla aumentando poco a poco. No estamos otorgando permisos de adecuación o canalización de ríos. No estamos dando ese tipo de permiso. A excepción de acuerdos previos con el Ministro de Obras Públicas, con el Ministerio de Obras Públicas o con el INDRE. Quiero ahora también, si me permiten, reconocer la situación del Teniente Coronel Danis Batista Osuna del Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA, quien realizando sus labores de preservación del medio ambiente fue objeto de un ataque por grupos de infractores que se dedicaban a la extracción ilegal de arena en el sector de lechería en Santo Domingo Oeste, recibiendo el impacto de una bala en el área del abdomen y en la actualidad se está recuperando en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Pido un aplauso de reconocimiento. Vaya también un reconocimiento a los SEMPAS honestos e íntegros en el cumplimiento de sus funciones. Estamos haciendo un gran esfuerzo con las áreas protegidas. Hemos iniciado un proceso de rehabilitación en algunas de ellas, como está ocurriendo hoy día en Sierra de Bauruca y en otras estamos diseñando un plan de acción con las comunidades aledañas como es en los haitices. El tercer tema que creo que es fundamental es el impacto del cambio climático. Nos enfrentamos a una situación incierta, de efectos acumulativos, donde las trayectorias influyen en el resultado, creando un futuro impredecible. Ese es el gran problema. Es muy difícil modelar la situación futura. Como indica el profesor Rifkin en su libro La Era de la Resiliencia, durante mucho tiempo creíamos que podíamos obligar al mundo natural a adaptarse a nuestra especie. Ahora nos vemos abocados al ignomioso destino de tener que adaptarnos a un mundo natural impredecible. Nuestra especie no dispone de un manual para afrontar el caos que se está desarrollando en torno a nosotros como consecuencia del cambio climático. Estamos en presencia de fenómenos nuevos, el sargazo, fenómenos hidrometeorológicos extremos. Hace tres semanas, algunos de los colegas que estamos aquí estábamos lamentando de la situación de sequía que teníamos y todos salimos derrotados de esa reunión por el panorama. Pocos días después, una tremenda lluvia, intensas lluvias, una sequía intensa, seguida de un periodo de intensas lluvias, de inundaciones, aumento del nivel del mar, huracanes más intensos, destrucción de los ecosistemas marinos, aumento de los incendios y destrucción de los ecosistemas terrestres, acidificación de los océanos, extinción de especies, aumento de la temperatura, aumento de la pobreza, deterioro de la salud, aumento de las inmigraciones, entre otros problemas. De estos fenómenos, estos fenómenos exigen respuestas nuevas y diferentes. Los gases, efecto invernadero y el campo climático han sido el resultado de la forma como el mundo hoy desarrollado ha producido, consumido y se ha transportado y dispuesto sus residuos en los últimos 200 años. Los grandes responsables son el mundo hoy desarrollado. República Dominicana no tiene responsabilidades en la creación de esa situación, muy marginal, pero será uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, lo cual se deriva de su condición de insularidad y ubicación geográfica. Esto significa que debemos hacer cambios internos, muy probablemente sin los recursos financieros externos, externos, o por lo menos suficientes recursos financieros externos. Es decir, tendremos que desarrollar una gran capacidad de resiliencia, lo cual implica capacidad de responder como país a todos estos nuevos fenómenos. Pero esa resiliencia está condicionada a la capacidad de adaptación. adaptarnos implica, en cierta forma, reinventarnos con políticas de corto y largo plazo. Debemos garantizar agua, desarrollar infraestructuras resistentes al clima, restaurar los ecosistemas, intervenir en los mercados financieros climáticos y ser muy creativos en el desarrollo de nuevas actividades económicas que dependen de la naturaleza y del fortalecimiento de los ecosistemas. La cuarta prioridad se refiere al mar Caribe. Estamos hablando de 2.7 millones de kilómetros cuadrados. Este es el mar que está entre el segundo y el tercer mar, depende de cómo se mida. Más extenso del mundo, ¿no? Es un mar semicerrado. De los 11.500 kilómetros de perímetro lineal, el 87.8 por ciento es cerrado. Esto significa que lo que entra al mar Caribe no sale. Es un mar muy profundo, con una profundidad promedio de 7.000 kilómetros. Es uno de los mares más transitados del mundo por el canal de Panamá. Para entender la importancia de este mar para los dominicanos y dominicanas, simplemente tenemos que preguntarnos cuál es la principal actividad económica de este país. El turismo, que viene a aprovechar nuestras costas del mar Caribe. Si algo llegara a ocurrir en ese mar, nuestro... Esto es solo parte del discurso, que por ser el día de medio ambiente, para nosotros es vital, o sea, pensar en el medio ambiente, en los recursos que tenemos, no nos vamos a mudar de acá, aquí vivimos. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestros recursos? Es alentador pensar que se puede regular el tema de los plásticos, por ejemplo, pero también para llamar a una mayor conciencia ambiental, que yo creo que tienen hoy los jóvenes más que las generaciones pasadas. Ahí estuvo el presidente de la República, esto fue a propósito del Día Mundial de Medio Ambiente. Vamos a ver, señor director, lo que dijo el presidente de la República, Luis Abinader, cuando le tocó el turno, él dijo incluso que iba a ser muy breve, de hecho lo fue, y quisiera compartir con ustedes esa declaración. Recordamos que tenemos ahí en la mirada cómo manejamos nuestros recursos, cómo tratamos, por ejemplo, recientemente agredieron a un oficial, porque estaba luchando contra la explotación, ahí en lechería, de nuestros ríos. O sea, es un tema vital para nosotros. Vamos a verle. Gracias, yo voy a ser muy breve, don Hipólito Mejía, Miguel Seara, y en él a todos los ministros presentes, a toda la sociedad civil también que nos acompañan, las fundaciones que apoyan al medio ambiente, a todos los estudiantes y amigos y jóvenes y empleados de aquí que están del Ministerio de Medio Ambiente. Yo voy a ser especialmente breve en el día de hoy. Este programa de reforestación, reforestación, como lo dijo Miguel y lo repitió José Líaz, es de seguridad nacional para el gobierno de la República Dominicana. Y todos los organismos del gobierno van a estar dedicados a este plan de reforestación para defenderlo, protegerlo y apoyarlo. Las cuencas de nuestros ríos son de seguridad nacional y el que atenta contra ellas estará atentando contra la seguridad nacional de la República Dominicana. Y en base a esa determinación le hemos transferido y le hemos autorizado al Ministerio de Medio Ambiente los recursos necesarios para este plan. Los recursos necesarios ya están autorizados. Y de acuerdo a esa programación ya tenemos planificado hacer una reunión José Ignacio esta semana en el Palacio para que todos los ministerios e instituciones apoyen a este plan empezando e integrándose a partir del fin de semana. Y les pido también a toda la sociedad de la República Dominicana, a todos, especialmente, obviamente, a la comunidad medioambiental, pero ya ellos están integrados, pero a toda la comunidad, a toda la sociedad dominicana que se integren a apoyar este programa. Desde el gobierno haremos estos planes a corto, a mediano y a largo plazo y por eso hablaba Miguel también del Ministerio de Educación. Tenemos que empezar a concientizar a nuestros estudiantes desde las escuelas básicas y continuar también en los liceos y tener politécnicos ambientales en las diferentes regiones del país. Les pido a todo el país que se integre, que se integre en este plan. Y mañana tendremos un acto especial para recordar a nuestro querido Orlando que tenemos un aniversario de su, mañana de su triste asesinato y lo haremos y haremos un reconocimiento en el Palacio, pero hoy estando aquí y en lo que fue su oficina quiero hacer un especial, un especial reconocimiento. Muchas gracias a todos. Esto fue antes de ayer, ayer efectivamente se hizo ese acto que el presidente anunció en el Palacio Nacional por la memoria de Orlando Jorge Mera, que fue ultimado, asesinado en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente, pero es muy significativo que el presidente estuviera ahí. Hay planes concretos, dice, con respecto al medio ambiente y que esta semana misma estarían impulsando con más recursos. Eso es muy importante para la República Dominicana, de eso no hay dudas. Me disculpan, cuando estaba hablando de Miriam Germán, de repente tuve, porque ando, como decía Pedro Infante, con un chorrito de voz escasa, ha tenido una situación gripal que compromete la herramienta de trabajo mía, que es precisamente la voz, y por eso no estuve la semana pasada, pero estamos y salimos adelante. Sí que es un caso al que le damos seguimiento y que hay que prestarle toda, toda, toda la atención del mundo. Yo les decía a ustedes que algunos dicen, ah no, porque mira, quizás es alguien que, y creo que quedó incompleta la idea, es alguien que, un forastero, alguien que está haciendo una brausconada, pero realmente se ha verificado que es una persona que tiene incidencia, que tiene incidencia en sectores específicos, por ejemplo, de Santiago, en cárceles de la región del Cibao, hay quienes han identificado incluso con nombre, y que ha estado rodeado de impunidad como para actuar con ese nivel de atrevimiento. Entonces hay una investigación de varias entidades, no solo locales, sino internacionales, para determinar las circunstancias en las que la magistrada procuradora general de la República ha sido amenazada, que uno espera simplemente que las autoridades lleven a buen término esa investigación. Por hoy es todo, mañana es otro día, y aquí estaremos a partir de las 11 de la mañana. Mañana tenemos programa diferido, porque mañana es día jueves corpus, es uno de los días que la gente más respeta del calendario, los campesinos dominicanos creían que ese día el buey habló, decían, ay, tú no, que supuestamente el buey habló, y hay gente que va con eso, pero hay verdaderamente una cultura de que es un día profundamente respetado en materia laboral. Yo estaré en vivo en el día, en la mañana, en Tele Sistema Pro, aquí vamos a estar diferidos y vamos a tener una propuesta para ustedes también. Bien, así que gracias, y aquí nos vemos el viernes, porque Ogla no va a estar el viernes, está en una gestión propia suya, en una de su trabajo periodístico, pero vamos a estar. Así que tengan un feliz día hoy y el resto del día, mañana, aquí estaremos, pero ya les dije que diferido y el viernes nos encontramos personalmente. Gracias a todos y a la gente que me escribió, mucha gente escribió sobre el tema de las visas en España, y un señor cuya madre tiene residencia en Estados Unidos, y aún así en la Embajada Española de la República Dominicana le negaron el visado, cosa que él no puede entender. Mañana nos encontramos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!